Música Hermanos y hermanas, pasen bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En su canal Televida, el canal católico de la familia, quería recordarles, hermanos y hermanas, su apoyo a Televida, primero espiritual, orando por nosotros, y su apoyo financiero. Su apoyo financiero, estamos con esta campaña de los 50 pesos para Televida, una vez al mes. Un miembro de la familia, que por supuesto que ve Televida, que se nutre de Televida, pues toma esta responsabilidad de aportar 50 pesos todos los meses. Pero recuerden hacer la coletita familiar, la coletita familiar, el esposo, la esposa, los hijos, inclusive algunos vecinos. Vecino, mire, 50 pesos. Pienso en el colmadero. Vecino, ¿cuáles son 50 pesos? Una vez al mes. Para Televida. Y así podemos tener una finanza sana, sin deudas, y seguir creciendo, hermanos y hermanas, seguir creciendo. Un sueldo digno para todos los empleados. Y su preparación, hermanos y hermanas, recuerden que estamos en la época del conocimiento, de la tecnología. Y los hijos de Dios no podemos quedarnos atrás, hermanos y hermanas, en el uso adecuado de la tecnología, la inteligencia, al servicio de la fe. Necesitamos su colaboración, su apoyo a Televida, para que Televida cumpla su rol de un medio eficaz. Un medio eficaz de evangelización. que llegue la palabra de Dios, que llegue la doctrina de la iglesia, el conocimiento, la doctrina de la iglesia, la liturgia, la teología, la patrística, el conocimiento de los padres. Hay que difundir la patrística. Los ocho primeros siglos de la iglesia, los grandes hombres que continuaron la vida de la iglesia, de los apóstoles. Estudiar la patrística y que el pueblo de Dios conozca la patrística. Difundir, yo sueño, hermanos y hermanas, que un papa disponga la traducción de toda la patrística en las lenguas vernáculas. Que así como la Biblia está traducida en todos los idiomas, también la patrística. Esto será una forma de atraer a los evangélicos que conozcan la fuente del cristianismo, el cristianismo no comienza con Martín Lutero, el cristianismo no comienza con Zwinglio, con Calvino, con Ejército VIII, con Elena White, los adventistas. que el cristianismo no comienza con Jesús y tiene una historia. Tiene una historia. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. En Televida tiene que colaborar siempre con esto, ¿verdad? y de hecho hay un programa sobre la patrística, los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia. Apoyemos a Televida, amemos a Televida, colaboremos con Televida para que Televida cumpla su rol de ser un medio eficaz de evangelización. Hermanos y hermanas, hoy sábado aprovechamos para motivar el Jerezo del Cenáculo. Un objetivo, hermanos y hermanas, una prioridad de la Iglesia Universal y de esta Iglesia que peregrina en República Dominicana es la adoración perpetua y el Jerezo del Cenáculo todos los sábados. Hagamos este sueño realidad y que no dure mucho y que el sueño se materialice. Los obispos, cada obispo en su diócese y en su catedral dirigiendo el Cenáculo a seis de la mañana Santísimo expuesto en el altar mayor y terminar con la Eucaristía. El diablo, el mundo y la carne los enemigos del Jereino de Dios tienen que huir, hermanos y hermanas, ante una Iglesia que ora. Adoración perpetua, el Jerezo del Cenáculo. Y la oración, hermanos y hermanas, nunca es alienante. La oración nunca nos separa de la historia, de los acontecimientos. Al contrario, mientras más oramos, más nos comprometemos, más nos comprometemos, más nos insertamos en el corazón de la historia, donde se cuece el problema. Allí está la Iglesia con la palabra oportuna y la acción eficaz. no tengamos miedo a una Iglesia orante, más bien tengamos miedo a una Iglesia que no ora. Esto sí es peligroso, pero cuando hay oración, hermanos y hermanas, cuando hay oración siempre brota el discurso oportuno y la acción eficaz que incide positivamente en la historia de la humanidad. Hermanos y hermanas, aprovechémonos, comencemos por los cenáculos. Esto es fácil, todos los sábados proponemos a las seis de la mañana pensando en los párrocos que tienen siempre mucho trabajo, pero a cualquier hora, si se puede, a las tres de la tarde, tres de la tarde, pero que se haga el cenáculo, se haga el cenáculo, pero siempre como retornamos a la mañana por la misa, porque, por ejemplo, en el tiempo ordinario cuando no hay una memoria obligatoria y se puede hacer la misa del común de Santa María. Recuerden que los sábados se dedican a María Santísima. Entonces, qué hermoso en la mañanita celebrar la misa de María Santísima, en el tiempo ordinario. Es una riqueza. Y ya la tarde del sábado ya es la misa dominical, la misa dominical, el sábado en la tarde. Pero si comenzamos en la mañana hay una misa, la misa del día, la misa del sábado. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. Hay que orar. Hay que orar. La oración tiene el poder de cambiar el curso de un acontecimiento, el curso de la historia. Y lo más difícil lo logra la oración, cambiar el curso de un pensamiento humano. Cambiar el curso de un pensamiento humano. Si oremos, hermanos y hermanas, que esto se haga realidad cuando en todas nuestras diócesis y arquidiócesis tengamos adoración perpetua, hermanos y hermanas, y el regreso del cenáculo todos los sábados, cambios sustanciales, cambios sustanciales se van a operar en nuestra iglesia dominicana. Van a brotar las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Van a brotar las vocaciones al santo matrimonio. Porque tendremos buenos religiosos y buenos sacerdotes, hermanos y hermanas, con buenos esposos. Recuerdo un sacerdote italiano que una vez me decía nosotros debemos orar por los matrimonios y que tengan hijos. El gran problema en Europa es que los jóvenes que se casan no quieren engendrar. Y si no hay hijos ¿de dónde van a brotar las vocaciones? Entonces necesitamos santos matrimonios que engendren hijos en santidad, los eduquen en santidad y de esos hijos e hijas bien educados en la fe cristiana, en la iglesia católica, van a brotar abundantes vocaciones. a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, al diaconado. Cambios sustanciales se van a operar en la política, hermanos y hermanas. Políticos que ya piensen en la política como un servicio. La política como un servicio al bien común. cambio sustancial en la educación, hermanos y hermanas. Es una lástima, la paradoja como de los pueblos. Todos los análisis conducen, hermanos y hermanas, que hay una involución en la educación dominicana. los niños saben menos. Saben menos los niños. En el siglo XXI, con tanta inteligencia a nuestra disposición y con tantos instrumentos, hay una involución en la educación de la República Dominicana. Necesitamos una verdadera revolución, la salud, la economía. Y un volver, hermanos y hermanas, esto es grave y urgente, volver a la tierra, cuidar el planeta, cuidar esta parte de la isla que Papá Dios nos ha dado. Ya no podemos seguir destruyendo montañas, destruyendo bosques y lo estamos haciendo, hermanos y hermanas. conciencia ecológica. Estamos destruyendo la casa común, la locura. La gente que no piensa, ¿cómo usted va a destruir su propia casa? Entonces, hermanos y hermanas, conciencia ecológica. No podemos seguir destruyendo la casa común. Hay que respetar los bosques, las montañas, los ríos, las lagunas, los lagos. Eso lo puso Papá Dios ahí para nuestro bien. ¿Por qué destruirlo? ¡Ay, este consumo, Dios mío! Este afán de dinero, de avaricia, de poder. ¿Hasta cuándo? Vamos a seguir destruyendo nuestro planeta para satisfacer los apetitos del cuerpo, el consumo. Abramos los ojos, hermanos y hermanas. Por eso insistimos tanto en esta vida espiritual. pero vamos a ver, hermanos y hermanas, ¿qué nos dice hoy la palabra? Porque la Biblia nos ilumina. La Biblia ilumina tu vida, tu historia. Dice la palabra, Hospédame siempre en tu tienda, acogido al amparo de tus alas, pues tú, oh Dios, escuchas mis votos, me otorgas la heredad de tus adectos. Hospédame siempre en tu tienda, hospédame, Señor, en el corazón de tu Hijo, acogido al amparo de tus alas, el Dios bueno que nos protege, el Dios bueno que nos cuida. como dijo Jesús a la entrada de Jerusalén, oh Jerusalén, cuántas veces he querido recogerte como la gallina recogía sus polluelos, pero tú no has querido, has huido de mí. Y esto es, hermanos, hermanas, lo que sucede hoy. Dios quiere recogernos, protegernos en sus alas, pero huimos de Él. ¿Cuánta falta nos hace falta? ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, hermanas, el despertar, volver a Dios? Una humanidad que se aleja de Dios se deshumaniza. Una humanidad que se aleja de Dios pierde su horizonte. Una humanidad que se aleja de Dios se autodespeñiza. destruye que es lo que estamos viendo en este siglo XXI con tantos adelantos, con tanta tecnología. La humanidad tiene el poder de autodestruirse en fracción de segundos y la humanidad se va destruyendo, autodestruyendo permanentemente, destruyendo su propio hábitat, su propia casa. apartarse de Dios, hermanos, hermanas, es tomar un sendero, el sendero de la locura, el sendero de la locura. Tanto confort a costa, hermanos, hermanos, de destruir el planeta. que María Santísima nos ayude, que ella interceda, ella protege esta isla nuestra, que ella nos ayude, hermanos, hermanas. Encomendémonos permanentemente a la Madre de Dios, la Madre del Salvador, protectora de este pueblo dominicano, Virgen de la Altagracia. Y oremos, hermanos, hermanas, para que nuestros obispos proclamen este siglo como el siglo de la Virgen de la Altagracia. Y que cada 21 de cada mes, cada 21 de cada mes, tengamos un día entero de oración, de intercesión por nuestra amada patria, República Dominicana. Dios te salve, María, llena eres de gracia, eres señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cara del evidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 ¡Sunaэu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!